Bueno señores y señores, nos encontramos aquí en una crónica más de esto que se llama el cartel paranormal Lo que ustedes ven allá, pequeñas lucecitas, lo que nos dirige hacia Bogotá Estamos en un punto que la gente conoce como La Rumba, que es el castillo marroquín Porque se han hecho muchas fiestas Lo que la gente no sabe, pues porque en el país de pronto no saben, es que esas fiestas se hacen allá Donde está ese domo blanco Y algunas se han hecho, aquí ya los voy a llevar, en una especie de salita chiquita O sea, eso que ven allá, esas luces pequeñas, es Bogotá O sea, la vía que conduce de Chía a Bogotá Y hay una especie de camino en el que se han hecho proms, en el que se han hecho fashions y otros conciertos Pero es un ala muy chiquita Pero ustedes se van a sorprender cuando les mostremos el verdadero castillo marroquín Este castillo ha tenido miles de historias Que supuestamente perteneció a un noble que realizaba cierto tipo de actos lascivos y demás Y también otros dicen que esto es del Estado Bueno, leyendas de esto hay muchas Pero miren esta sala, que era de lo que yo les quería decir, esas cuatro lucecitas Entonces si se dan cuenta, miren las cuatro lucecitas y el domo Ahí es donde se hacen las fiestas Pero nadie se ha puesto a detenerse en esto En la torre, en el efectivamente el castillo Las luces que se hacen allá adentro Donde efectivamente es donde suceden los hechos paranormales Nos dicen empresarios y personas que han estado aquí Incluso tuvieron que hacer un exorcismo Porque no dejaban entrar a los empleados La gente que se roba las cosas Incluso ha sufrido de golpes y demás Pues la gente que se porta mal Entonces digamos que la entrada al castillo donde están las torres y demás Es muy diferente a lo que la gente conoce como de la cuestión de rumba ¿Me entienden? Entonces para iniciar esta crónica, esta pequeña crónica Quiero que veamos el castillo como tal Y así es, mitificamos un poco una cosa de la otra Sin duda alguna, desde antes de que esto se empezara a utilizar para fiestas Más o menos hace una década Esto era otro cuento Esto era otro cuento Y tenía miles de historias paranormales Que hemos compartido en el cartel de La Mega Pero entonces para que vean Estaremos tomando fotos y videos Que ustedes podrán ver en lamega.com.com